Hola, soy María Paula Kupferber, trabajo en la Coordinación General de Relaciones Internacionales. Soy el punto focal para los proyectos de cooperación FOAR y además estoy a cargo de las relaciones bilaterales con Sudeste Asiático. La verdad que trabajar en el CENASA para mí es muy importante, es casi mi segunda familia. El sentido de pertenencia que va a trabajar en este organismo es impresionante, porque no importa en qué parte del país uno se cruce con otro CENASA, somos todos compañeros y todos nos llevamos muy bien, siempre en pos de que salga lo mejor siempre para el organismo. Así que es un orgullo y un honor realmente trabajar todos los días en el organismo.